Más rockera que nunca, Ellis Paprika regresa de la escena musical con el EP Animal, de donde se desprenden temas que muestran otro lado de la artista tapatía. Además, su retorno no es solitario pues se acompaña de la agrupación The Black Pilgrims. Con muy buena actitud y lista para lo que viene en este 2013, es como retoma las actividades de Orión de Guadalajara, quien además de grabar un disco, enfocará sus energías a la promoción de un nuevo concepto musical. La cantante mexicana visitó Hermoseillo por primera vez, donde pasó las fiestas decembrinas y aprovechó el viaje para visitar algunos lugares turísticos como las dunas de San Carlos y realizar una presentación musical. En su visita a la Ciudad del Sol, la artista independiente aprovechó para dejar parte de su esencia en el programa Sesiones en Directo de Radio Sonora, el cual transmitirá un especial con los músicos el próximo 23 de enero a las 22 horas y en el cual las cámaras de El Imparcial estuvieron presentes. Y bueno, ahorita estamos en la promoción del quinto disco, bueno es un EP, que es el Animal. En enero, a finales de enero sale el segundo sencillo que es en mi cabeza, es hasta ahorita creo que el disco más rocker de Elis Paprika. Y también ya estamos trabajando en el siguiente disco, que yo creo que ese saldrá como por verano. Y pues trabajando mucho, estuvimos el 31 aquí en Hermosillo, que es lo más al norte que hemos llegado de México. Y bueno, seguimos, ahora regresamos a Guadalajara, hacemos un show y regresamos al DF, que ahorita ya al final, la única de Guadalajara de Elis Paprika, bueno Elis Paprika es de Guadalajara, pero ya de los Black Pilgrim son tres de Hermosillo y uno del DF. Lo que pasa es que en vivo Elis Paprika es más rocker, la gente conoce más el lado sweet, por ejemplo lo de el tributo Juan Gabriel, feliz tarde o temprano como el lado más dulce de Elis Paprika, pero siempre he sido como muy bipolar en ese rollo de componer, entonces es o muy rocker o muy nena, pero en vivo es muy rocker. Entonces siempre estuve buscando que le hiciera justicia un disco a lo que es Elis Paprika en vivo y con este disco animal lo logramos hacer, así es un disco súper rocker. Entonces ahí ya la nena, por lo regular antes manejaba así de, la mitad del disco era nena y la mitad del disco era súper rocker. Vamos a estar en un festival en el DF, el 10 de febrero, vamos a estar en Aguascalientes, no me acuerdo ahorita bien todos los lugares que vamos a estar, pero pues ya empezamos trabajando. Con información de Rosario Encinas, para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.